Soy del Semillero Creativo de Artes Escénicas de Clavo Limpán. En este semillero nosotros nos dedicamos a hacer representaciones que incluyen los elementos de la música, la danza y el canto. En este canto nosotros expresamos nuestras tradiciones y compartimos lo que hacemos dentro de semilleros. Yo creo que la región donde vivo es exactamente el municipio de Clavo Limpán es un lugar muy agradable, tiene muchísima cultura. Hay muchos aspectos que se pueden retomar, no solamente hablando de las tradiciones de su gente, sino de los escenarios que hay ahí. Yo creo que es muy difícil de encontrar un taller de este tipo porque es gratuito, es accesible, es abierto, es flexible y es indiscriminatorio. Yo invitaría a la gente a acercarse más a este aspecto del arte. Estos espacios se crean con ese propósito de que la gente se acerque. El arte es la herramienta con la cual expresamos esa personalidad que nosotros tenemos. Gracias. 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 Gracias.